Arenda, 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 Tigre Chisholta ¡Oléntale, ahorita! ¡A sirva, sirva! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Quéίbedo! ¡A sirva! ¡Vamos, vamos! ¡A sirva, unida! ¡Vamos, vamos! ¡Cabón, chabón! ¡Cabón, chabón! ¡Aquí está, unida! ¡Ellé, no es todo el mundo de muerte! ¡Una, chépe, aguante! ¡Ona, marítima, de la chica! ¡Una, chabón! ¡Ajú, a! ¡Ellé, no es todo el mundo de muerte! ¡Una, chépe, aguante! ¡Aun, marítima, de la chica! ¡No es todo el mundo de muerte! ¡Cabón, chépe, aguante! ¡Aquí está, unida! ¡Cabón, chépe, aguante! ¡Aquí está, unida! ¡Aquí está, unida! ¡Ale, no! ¡Ale, no! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!